Este es lo que había decido, es de espadín, pero está droga. Esta es la que está aquí. Mira, mira, vejemos. Vamos para acá. ¿Ya lo que es? Esta es la pechuga, algo que queda mucho. No tiene rojo. ¿Manda? No. No. No, 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 no. Ese es el Tepestate. ¿Es mejor que el Tobalá? Le viene ganando el Tepestate. Tepestate. No. ¿Ese cuál es? Este es el Tobalá. En dos varas se ve. Está sellado, ¿verdad? Está sellado. ¿Cuál está guay? Me dio de ese Tepestate, me dio. Sabe, está suave. Este es el Tobalá. La gente había musculado lo que es Tamparín.